Haremos suspiro de chocolate y aprenderán a hacer el merengue que va arriba con Oporto. Justamente comenzaremos con nuestro merengue. Aquí tenemos las claras. Y le ponemos el azúcar. El ingrediente súper importante es este que está en esta jarrita, que es el licor que se llama Oporto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense cómo este tazón que yo he elegido encaja perfectamente bien en la olla. Hay que medir primero la olla que usarás y también el tazón que vas a usar. Y fíjense por aquí. Le hemos puesto agua y el agua está hirviendo. Y es muy importante que para un baño amarilla, cuando tú pongas el tazón, el agua no toque la base del tazón. Es súper importante. ¿Cuándo está listo esto para poder batirlo en la batidora eléctrica? Cuando toco y ya no siento nada, nada de azúcar. Ahí está súper disuelto y se puede batir para que nos quede el merengue. Bueno, mientras tanto, acá yo ya comencé a avanzar con el manjar. Yo gané tiempo y puse aquí hace un rato dos latas de leche condensada y dos latas de leche evaporada. Y con paciencia estuve moviendo hasta que agarró este punto. Cuando recién comienzan a ver el fondo de la olla, ya está listo para poder poner las yemas. Y en el caso de hoy, el chocolate. Bueno, ya calentó, así que lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Comenzamos con el chocolate. Ponemos las yemas de a poquitos. Una vez que vemos que ya tenemos todo el chocolate y todas las yemas que ya están bien disueltas, vamos a colarlo, no sin antes meter aquí una miradita en nuestro merengue. Vamos a tocar. Miren, ya puedo tocar con los dedos y no siento nada, nada de azúcar. Así que voy a mezclar un poquito esto. Y esto ya está listo para ponerlo en la batidora. Lo que vamos a hacer ahorita es poner nuestro merengue en la batidora y mientras se bate, lo que haremos es colar esta mezcla en una dulcera donde vamos a servir el suspiro. Bueno, el merengue ya está listo. Quiero que ustedes vean cómo ha quedado de lindo. Miren, está en un punto espectacular. Y les quiero mostrar, aquí yo vacié toda la mezcla de nuestro suspiro de chocolate colada para poder quitarle cualquier pedacito de yema o lo que sea que esté por ahí y eso tienen que ponerlo a cuajar a temperatura ambiente primero para que se enfríe bien y luego lo pueden refrigerar por un ratito para poder poner el merengue. Si pongo el merengue ahora, esto se va a hundir, así como el Titanic, se va a hundir porque eso está todavía muy caliente. Esto lo sacamos por acá y más bien acá tenemos uno que ya reposó y que ya está listo para poder recibir el merenguito. Miren qué lindo se ve cómo el merengue se deja moldear y le hacemos aquí unos piquitos. Bueno, al tradicional suspiro se le pone canela encima. A este le pondremos un poquito de cocoa y cómo no ponerle unas cuantas florcitas que ustedes ya saben que a mí me encanta decorar con flores. Bueno, me encanta cómo se ve nuestro suspiro de chocolate y ya saben, ya tienen una idea de cómo hacer el merengue con oporto que es delicioso y también lo pueden usar para otros postres. ¡Suscríbete al canal! Por Movistar Plus